Hola, buenos días. Yo soy Claudia, R3 de Endocrino, y hoy os voy a dar unas pinceladas sobre el feo cromocitoma. Bueno, lo primero es que se trata de un tumor neuroendocrino que es el granatecolaminas y es derivado de las células cromacines del sistema nervioso simpático. La mayoría de ellos, aproximadamente el 85%, se encuentran en la médula de la glándula suprarrenada. El otro 15% restante, que son los denominados paragangliomas, se encuentran en los ganglios de las cadenas simpáticas paravertebrales o bien en los ganglios parasimpáticos del glosofaringeo y del vago, y estos pueden no producir catecolaminas. Es una entidad muy antigua, descrita por primera vez en 1886 y muy poco frecuente, con una incidencia de entre 2 y 8 casos por millón de habitantes por año. Esta incidencia se eleva un poquito más entre los casos de hipertensión secundaria, que conforma un 0,1 o 0,6% de ellos. Y en niños este porcentaje aumenta el 1,7%. A su vez, corresponde un 5% de los incidentes de lomas adrenales y la edad de presentación es variable porque depende de si está asociado a un síndrome genético, aunque se han descrito picos de incidencia entre la cuarta y la quinta década de vida. Aproximadamente el 70% de los focromocitomas son asintomáticos y dentro de los asintomáticos el síntoma más frecuente, sin lugar a dudas, es la hipertensión que está presente en un 90% de los casos. Esto nos sirve para desterrar un poco la idea de pensar solamente en un focromocitoma cuando hay hipertensión muy mal controlada o crisis hipertensiva. Una característica muy típica de los focromocitomas es que los síntomas son paroxísticos, por lo que como dependen de la concentración que haya de hormonas y de la secreción de las mismas, y esta es episodica, pues puede dar lugar a síntomas con paroxismo. La criada comúnmente definida como clásica, que consiste en cefalea, palpitaciones y sudoración, está presente solamente en un 50-60% de los casos. Y otra característica también muy típica es que se incluye el defenso fisiológico de la presión arterial durante la noche. Hay otras formas de presentación mucho menos frecuentes, pero que pueden llegar a ser muy graves, como crisis hipertensivas, infartos, síndrome de taposubo, arritmas, miocardipatía hipertrófica, dilatada, ansiedadio cardíaca o incluso el demagudo de pulmón. Los clasificamos en esporádicos que son los más frecuentes y hereditarios, que conforman un 30-40% de ellos. Estos se subviden en el clúster 1, entre los cuales destaca el MEN2, con mutaciones en el gen red, que son por mutaciones en la vía de actuación de las kinases, y el clúster 2, con mutaciones en la vía de leopoisa tisular, entre los que destacan, por ejemplo, el monjiperlingao, con mutaciones en el asuncinato de ciruginasa A, B, C o D. Luego también está el maligno, que es menos de un 20% de ellos, la mayoría son esporádicos, y si son hereditarios suelen estar asociados a mutaciones en el CDHB. Lo primero que tenemos que hacer para diagnosticarlo es confirmar que hay un exceso de estas catecolaminas y metanefrinas en el cuerpo. Entonces se realiza mediante test bioquímicos, determinando estas sustancias en plasma y en orina, que juntas tienen una alta sensibilidad y especificidad. Sin embargo, dado que hay muchos fármacos que interfieren en las índices de la eliminación de catecolaminas, y pueden dar lugar a falsos positivos, o por ejemplo en el caso de insuficiencia renal avanzada, en el que los resultados pueden no ser congruentes, tenemos a nuestra disposición el test de clonidina, que la clonidina es un agonista adrenérgico, que en situación normal tendría que suprimir la secreción de estas sustancias, y en el frecloinocítoma no se produce. Luego, una vez que ya tenemos esto confirmado, tenemos que localizar el tumor, y se hace mediante técnicas de imagen como TAC y resonancia, y en algunos casos, como aquellos de los que sean bilaterales, o que se espere que se localice en otro sitio, se puede hacer imagen funcional, como con la gramografía con YODO-123, el SPECT-TAG o el PET con DOPA. También tenemos disponibles test genéticos, aunque están limitados por su alto coste a una serie de indicaciones. En las últimas guías se establece que hay que ofrecérselo a todos los paragangliomas, en aquellos fotomítomas que sean bilaterales, o en aquellos pacientes que tengan historia familiar, o que sean muy jóvenes, menos de 45 años. Esto últimamente está generando controversia, porque hay muchos nuevos estudios que abogan por ampliar estas indicaciones, hay algunos incluso que dicen que habría que realizárselo a todos los pacientes. En cuanto al tratamiento, el tratamiento definitivo es la cirugía, es la extensión del tumor, pero para prevenir descargas adrenérgicas, inestabilidad intraoperatoria, intentar controlar la tensión arterial previo a la cirugía, se realiza un tratamiento médico antes. Como acabo de decir, su objetivo es controlar la tensión, y prevenir las tínesis adrenérgicas, sobre todo durante la cirugía, porque la inducción anestésica, la creación del hemopéritoneo, o la manipulación del tumor, son momentos en los que hay alta probabilidad de que se produzca una descarga. Esto hay que iniciarlo con un mínimo 7-14 días antes de la cirugía, y generalmente se hace con alfabloqueo, al cual se puede añadir alfabloqueo u otros fármacos, si al final son necesarios. El objetivo que pretendemos conseguir con esto es una tensión arterial en sedestación, menos de 130-80, y una sistólica de más de 90 en VIPE. Y luego una frecuencia entre 60 y 70 en sedestación, y 70-80 en VIPE. En cuanto al alfabloqueo, el más comúnmente utilizado que recomiendan todas las días, es la fenoxivenzamina, que bloquea los sectores alfa 1 y alfa 2, es no selectivo por eso. Se da biorar a 2-7-100mg cada 12 horas, se va incrementando progresivamente hasta conseguir objetivos, hay que tener especial atención a los efectos secundarios, como el ortostatismo, la taquicardia refleja. El no selectivo, que el más comúnmente utilizado es la doxazosina, bloquea solamente los sectores alfa 1, entonces tiene menos efectos secundarios, pero tradicionalmente se usa más en tratamiento a largo plazo, porque no tiene resultados de control tensional tan buenos como la genoxivenzamina. Hay nuevos estudios, hay como en concreto algún estudio alatorizado que compara los dos y no ha encontrado esas diferencias estadísticamente significativas. Luego, si aparece taquicardia refleja, se puede empezar con beta bloqueo, pero es muy importante que nunca se dé sin alfa bloquear, porque puede desencadenar crisis adrenérgicas. El fármaco más utilizado es el propranolol y hay que evitar el albetalol, porque tiene cierto componente de alfa bloqueo. Otros fármacos a nuestra disposición son los calcentagonistas, entre los cuales el que más se usa es el micar de pino y suelen asociarse como fármaco de segunda línea si no se consiguen los objetivos tensionales. También hay nuevos estudios que no comparan con el alfa bloqueo y están ayudando a ver si hay diferencias estadísticamente significativas. Luego, la metidosina, que es un inhibidor de la síntesis de catecolaminas, también queda relegado al final, sobre todo en el metastásico, y nuevos estudios que no han demostrado que añadirlo al alfa bloqueo exclusivo mejore la estabilidad no dinámica ni nada. Luego, una vez que ya tenemos iniciado el alfa bloqueo, se intenta un aumento de la bolivia que está en la dieta rica en sala del paciente con abundante ingesta de fluidos. Y luego, en las 24 horas previas a la cirugía, tradicionalmente, se hace una sobrecarga hídrica con unos dos mitos de suero salino fisiológico, que es una práctica que está empezando a caer en desuso. El tratamiento definitivo, como ya he dicho antes, es el quirúrgico, que es una adrenalectomía total, que generalmente se hace con cirugía laparoscópica, con estos dos abordajes, el transperitoneal posterior y el transperitoneal lateral, que recientemente han aparecido algunos estudios que comparan estos dos abordajes sin encontrar tampoco que uno tenga superioridad sobre el otro. La cirugía abierta queda, por tanto, relegada a casos que haya envasión local o que el tumor sea muy grande. Y luego también es posible realizar una relectomía parcial para evitar que haya una suficiencia suprarrenal y esto se releva solamente a casos de pacientes con mutaciones genéticas a los cuales ya se le haya quitado la otra glándula suprarrenal y para evitar que se quede para siempre con insuficiencia suprarrenal. Una vez que ya tenemos la cirugía realizada, hay que comprobar que no queda ningún resto tumoral y que no recidiva porque sobre todo los hereditarios tienen una tasa de recidiva. Entonces, se recomienda que unas dos o seis semanas después de la cirugía se vuelvan a medir catecolaminas y metanifrinas que se han normalizado pues la resección ha sido completa y bueno, en el caso de que se fuese no funcionante habría que realizarlo con pruebas de imagen directamente. Entonces, una vez que ya tenemos confirmado que hay una resección completa se recomienda un seguimiento anual durante diez años con exploración física a mirar los síntomas típicos, frecuencia cardíaca, tensión arterial y determinación anual de catecolaminas y metanifrinas y si anualmente se realiza esto y no recae la lesión durante diez años se puede abandonar el seguimiento en su conocimiento más que sea esporádicos o muy pequeños. En el caso de paragangliomas pacientes muy jóvenes que se reconocen serietarios o que mueren muy grandes hay que hacer este seguimiento de por vida y bueno, finalmente decir que el pronóstico una vez que ha habido una población completa es similar al de la población general. Y ya está. Gracias. 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 Gracias.